Buenas tardes a todos ustedes, antes de empezar con el tema, quiero que veamos la situación actual en la cual estamos y tomen atención a lo que puede ser. Acá no, ya les indico el procedimiento para la emisión de certificados digitales. Voy a utilizar este bicho, acá está mi clave pública, privada y el certificado digital. La entidad certificadora pública, la CIC, lo que hace es darles a ustedes un certificado digital que lo pueden descargar desde CIC to Web. Vamos a hacer la siguiente prueba. Miren, este archivo está con mi nombre y tiene la extensión .p. Ya, la entidad certificadora pública nos va a dar la posibilidad de descargar este archivo y este archivo nosotros, mediante la aplicación que va a tener la entidad certificadora, la vamos a poder almacenar en el dispositivo TOE. ¿Bien? Pero, ¿cómo puedo yo ver la información que tengo acá, en el dispositivo? Hay muchas formas. Yo me sé una utilizando la librería OCNSSL, con el protocolo X509 para bibliografía. Acá está. El certificado, yo le voy a decir que me muestra toda mi información. ¿Ya? Y, efectivamente, el certificado me muestra que yo soy el coquetario, aquí en el campo suje. Acá está mi nombre, el número de serial, el cargo que tengo, ¿ya? Y la fecha de caducidad está acá. Mi dispositivo TOE, mi certificado digital, va a estar vigente hasta el 5 de octubre de 2019. Como ven, este certificado va a estar cargando al dispositivo. ¿Ya? Y, ¿cómo lo vamos a utilizar? Y luego voy a hacer la consulta de qué procedimiento es el que voy a hacer a continuación. Yo voy a utilizar una herramienta de las muchas que hay, en este caso es una maquinatura. Voy a tratar un documento. Supongamos que he hecho un informe. ¿Ya? Algo a añadir. Yo voy a colocar este informe de la existencia de Google. Es un documento PDF normal. Y lo voy a abrir. En la parte superior, si verifican, dice documento no firmado. Es un documento con un corriente. Y lo que voy a hacer es firmarlo. Ya para ello, tengo que insertar mi dispositivo TOE en el equipo. ¿Ya lo reconoció? Obviamente que para administrar el público tengo que tener un pin único. Y yo no me explico. Y lo reconoció. Y lo reconoció. Y lo reconoció. Y lo reconoció. La aplicación está empezando a firmar. Efectivamente, ya tengo el activo firmado. ¿Cómo verifico? En el activo es de firmado. Como decía Alonso, nosotros tenemos una aplicación. que está por la entidad certificadora pública. En el cual me permite subir esos documentos. Como ven, en la página URL, dice solicitud.pistadigital.org. Vas a validar. ¿Ya? Y ahí, nosotros, haciendo clic en el botón Subir Documento, podemos hablar del documento que acabamos de firmar. Bueno, no tengo la conexión buena de internet. Acá está. Voy ahí. ¿Y dónde está? Acá está el que vino. Fíjense ahora, 1534. Empezar a cargar. Y ahí está. Nosotros, como entidad certificadora pública, cumpliendo toda la cadena de confianza que les indicó también Alonso, podemos verificar que efectivamente ese documento ha sido firmado por mi persona. ¿Ya? Toda la información que necesitan. Y si hacemos clic en la bandera, me indica que mi certificado está vigente y que no ha sido devocado. Por tanto, el documento es totalmente válido. Ahora, como les dije, yo utilicé una herramienta que la puedo descargar en la web. Hay muchas. Vamos a utilizar otra. que más tarde, mi estimado amigo que nos doy, va a ser la escala de cómo ha hecho el desarrollo. Yo voy a abrir la aplicación. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. que más tarde, no Word. No, no, no. ¡Saludos! Gracias. Seguimos con cualquier sitio. No, no. Me daño, no. Lo quebra. No, no. No, no. No, no. Seguimos con cualquier sitio como el día de noviembre o el 10, No, no. Gracias. Gracias. ¿En qué momento estamos como entidad certificadora pública? ¿Y cuál es el nivel de avance en cuanto a esta tecnología dentro del estado polinero? Nosotros tenemos actualmente una gran cantidad de certificados emitidos. Creo que el procedimiento que se está empleando actualmente es correcto. Muchas instituciones ya sean parte de esta revolución en cuanto a la organización de la firma digital. Estamos hablando de la aduana, por ejemplo. Y hay muchas otras, como es de GIP, de Cuartos Nacionales, que poco en poco se están impulsionando en este gran proyecto. Pero esta parte del uso de la firma digital como tal, ya tiene un nivel de madurez. Ya tiene toda una infraestructura armada y ahora lo que nos falta es pasar a una segunda fase. Seguramente ustedes preguntarán qué escandalito que vemos allá. En la web que dice HBPS, vas a solicitimadigital.com y también. Este candado son los certificados digitales para sitio público. Y justamente como entidad certificadora estamos trabajando en ello. Todavía no hay mucho avance, digamos, pero queremos que de aquí a unos tiempos podamos también, como entidad certificadora, eliminar este tipo de certificados digitales. ¿Ya? Bueno, ahora sí empecemos. Ya creo que vimos la aplicabilidad que tiene el uso del token, cómo está trabajando la entidad certificadora y los avances que tenemos. Ahora sí voy a iniciar con este tema, que es el uso de certificados en sitios web. Esto ya lo vimos, nosotros somos la CIP como entidad certificadora pública. Actualmente damos dos tipos de certificado que son para persona jurídica y persona jurídica. Y también todo está relacionado a una persona, ¿ya? Es decir, cualquiera de nosotros puede tener un certificado digital, ¿ya? Pero no estamos aquí mencionando nada de sitios web. Actualmente tenemos clave. Los certificados que emitimos son para una persona jurídica. El cual, como ya vimos, la entidad certificadora, mediante un dispositivo token, se almacena sus dos claves, la pública y la privada, y su certificado digital, pueden enviar documentos como lo vimos. ¿Ya? Esto, obviamente, en respecto al conocimiento a un término que se llama cadena de confianza, ¿ya? La cadena de confianza hace que ese documento sea válido, ¿ya? Y no tuviésemos esa cadena, difícilmente podríamos validar el documento. No vimos aplicación para validar. Verificamos, efectivamente, valida la información. Y esta aplicación es revisada por la... En este caso, por la TIP, por la equidad certificadora. Hay... Tanto la justicia, otras instituciones están revisando, tenían sus propias aplicaciones y lo pueden hacer, ¿no? No hay que poder. Ahora sí. Veamos este slide. Hay un montón de sitios web. Todos con el candadito verde. ¿Qué me indica el candadito verde? Que estos sitios web son seguros. que tienen incorporados un certificado digital. ¿Ya? Este certificado digital puede ser de pago o gratuito. Nosotros acá en la presentación vamos a hacer énfasis a la parte de certificados digitales gratuitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, eh... Si ven... Acá, el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, la AXI y la Autoridad de Disparación de Juego, echaré algunos ejemplos, ¿viste? Son las... muy pocas instituciones que han... eh... que tienen, digamos, la predisposición, que tienen la predisposición de adquirir un certificado digital, pero de pago. ¿Ya? Y vamos a tener tremendas ventajas que se tienen respecto a un certificado digital, eh... eh... gratuita. ¿Ya? Obviamente, toda esta información hace que, para nosotros, como usuarios, cuando lleguemos a una plataforma web, un sitio web, eh... 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 hay muchas instituciones... eh... creo que aquí también hay estudiantes de rubia, ¿No? 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 de historia, la versión del 95 tenemos hasta la versión 3 la versión 1 jamás implementó esta versión está en pruebas la versión 2 sale en 96 debido a la variedad de vulnerabilidades que existía, pasó directamente a la versión 3 que se utilizó pero se utilizó muy poco puesto que ya con la versión SSL2C3 apareció lo que es el CRS que es una capa de seguridad de transporte pero si ustedes buscan en la web ambos términos los manejan como sinónimos así que no nos hagamos mucho miedo ¿para qué nos sirve? ¿por qué estoy comunicando que un sitio web tiene que tener un certificado digital? ¿por qué? al establecer comunicaciones con el usuario hacemos que toda la información que fluya desde el sitio web hacia ustedes sea segura ambos términos son protocolos de los gráficos y acá el término HTTPS como vemos acá es una combinación de lo que es el HTTPS que conocemos con el protocolo SSL o TLS ¿ya? ahora ¿cuál es la funcionalidad? haciendo uso de el estadio anterior y están por ejemplo para el tema de la UMEA que tenemos un sitio web ¿qué pasa si habilitan un formulario de instrucción por ejemplo? por un evento mira este no tienen agentes es decir ustedes van a decir ¿saben qué? estudiantes ingresen y registrense en la página upea.gov.gov en determinada sección y coloquen su usuario y contraseña y bueno a determinada fecha ingresan todos y empiezan a introducir usuarios y contraseñas para un restaurador de plataforma ¿cierto? lo que pasa es lo siguiente cuando no tenemos un sitio o no tenemos un certificado SSL o un certificado digital nuestro sitio web toda la información que se transmite entre ustedes y la página web un tercero lo puede y es un tema de seguridad terrible puesto si alguien se llama Luis Pérez y la contraseña es de 2018 esa información que la está metiendo en un curso al y hasta allá yo soy en la página web acá también digo Miguel es un pesudo y rápido está visualizando y está monitoreando todo eso esa información que pasa como no está cifrada la puede ver y él puede utilizar su contraseña e ingresar a la plataforma es decir siendo su plantación de una identidad con nosotros obviamente el nivel de configuración que tenga su sitio web él podría hacer una fiesta dentro de la plataforma o simplemente ingresar y cambiar la información ese es un ejemplo básico de el porqué tenemos que utilizar un certificado digital en su sitio web porque todo lo vamos a ver en el texto claro como vemos ahí utilizando el protocolo HTTP tiene una conexión sin un certificado hay personas que siempre van a estar viendo manipulando información ¿bien? el tráfico que nosotros tengamos con nuestro sitio web pero está la otra cara es el HTTPS que ya es un sitio seguro ¿qué pasa si el sitio web tiene un certificado digital? toda la información que fluye dentro de ella está citada ¿ya? es decir acá el hacker no la va a poder visualizar si bien va a poder ver todo el tráfico pero va a haber un montón de código vacío y es decir que no va a poder identificar la identidad en este caso de los estudiantes para el ejemplo ¿no? esa es por ejemplo la utilidad una de las utilidades obviamente hay varias ¿ya? el que se tiene para cuando utilizamos un certificado digital para el sitio web ahora ¿cómo yo me doy cuenta aparte del candadito verde ¿ya? ¿cómo me doy cuenta de la información que tiene mi certificado digital en el sitio web ¿ya? si nosotros somos tiosos nos vamos a la URL al candado verde nos va a despegar toda esta información ¿ya? en el cual por ejemplo para el tema del DIC.org nosotros tenemos un certificado digital con la empresa Big Service ¿ya? que se mantiene ¿ya? que ahí está todo el informe la fecha de la velocidad el nombre común que se discutió la organización y todos los detalles que necesitan saber ¿ya? es decir hagan la prueba que ustedes vayan verifiquen si vas o alegres tienen el candadito verde pueden explicar por esa información este certificado por ejemplo impidido por Ditcher es de PAP ¿ya? hay otra que vamos a ver más adelante que es con Let's Script que es gratuito donde ustedes como estudiantes o en sus fuentes laborales pueden indicar ah no no tengo dinero por lo tanto no puedo tener un certificado digital y así que tenga una vulnerabilidad vamos a ver entonces se puede utilizar podemos tener un certificado digital dando el desempeño que es aquí y lo vamos a ver más adelante a ver probemos un par de ejemplos para que sea más probemos un par de que es una conexión segura también está con la empresa Ditcher me voy a la opción de más información y acá en la sitio web probiria.gov.org verificado por Ditcher y expira encima del de los de los de los de los si queremos saber más más información acá está todo el nombre común estos son los datos ¿se acuerdan cómo verifique en modo consola la información de mi certificado? miren ¿se acuerdan que mi certificado tenía toda esta información? toda esta información también se la puede visualizar de forma gráfica en este caso para el sitio web certificados para el sitio web bueno esa es la forma en la cual ustedes pueden ir probando la validez del certificado digital en el sitio web ahora como les decía hay certificados digitales para el sitio web de pago y también gratuitos acá vemos varios de pagos Symantec Provenci CertiSource y son un montón ¿cierto? respecto a una que es bastante útil y es gratuita que es Let's Send Script ¿ya? Let's Send Script es una entidad certificadora gratuita automática y abierta ya que es decir porque el persona lo va para utilizar ha sido desarrollado por la fundación de Software Libre por el año reciente 2016 ya que es decir y su uso ha sido propagando exponencialmente como dato y tal es que muchos de nuestros sitios en nuestra infraestructura utilizan Let's Send Script el único digamos que utiliza de pago es NIC.com ya por cuestiones que no dependen de nosotros sino para el tema de la emisión de facturas electrónicas ¿ya? entonces viendo esto vamos a vamos a ver las principales diferencias ¿ya? por ejemplo para un ahí están los certificados por Let's Send y certificados SCN la emisión automática para Let's Send es válida ¿por qué? nosotros tenemos una infraestructura basada por ejemplo en un sistema operativo libre de bien por ejemplo nosotros nos descargamos la aplicación ¿ya? obviamente antes necesitamos un nombre de dominio un servidor web y por nuestras vidas ¿cierto? obviamente la primera vez solo va a funcionar como HTTP pero nosotros necesitamos un certificado digital que es un certificado seguro entonces necesitamos la descarga de toda la instalación de un certificado digital con Let's Send y para ello necesitamos una emisión automática ¿ya? la emisión automática ¿de qué se tiene? nosotros nos vamos a la página de Let's Send e indicamos por ejemplo el sistema operativo que estamos utilizando y el servidor web que estamos utilizando y nos van a dar toda una receta de cómo instalar no es nada complejo ¿ya? es decir lo único que va a validar Let's Send es que el nombre de dominio esté vigente ¿ya? a comparación con el certificado de este 7 de algo nosotros como usuarios podemos pedir a cualquier empresa que brinde ese servicio pero la empresa obviamente nos va a dar una persona plataforma lo que hace es permitir una verificación por el nombre de dominio en este caso con el administrador del nombre de dominio si estamos hablando de un .gov .gov ¿quiénes son los administradores como nosotros? como los administradores de mil.gov el empresa lo que va a hacer es verificar al titular el nombre de dominio entonces no es una emisión automática necesita sí o sí la información que nosotros le vamos a proveer y además ellos van a verificar esa información ¿ya? Gratis está claro ¿no? yo le he suscrito gratuito yo lo he suscrito la invitación ambos hacen la invitación ¿ya? es con eso que le decía es imperdonable hoy en día que su sitio web no tenga un certificado web porque hay gratuito y además el tema de la invitación sí se da estoy hablando de la transferencia de comunicación en el sitio web y en los usuarios que no es el tema de soporte al ser un certificado digital de pago nos estamos nos estamos nos estamos ligando digamos a una empresa con un servicio que nos está probando y obviamente están obligados a tener todo tipo de soporte en caso de que tengamos algún inconveniente en la instalación o tal vez algún tipo de incidencia ¿no? ¿no? entonces el tema de soporte sí lo da el certificado de pago pero no tanto así el tema de un certificado gratuito ¿por qué? porque solo hay un par de personas que están detrás de Nathan Street y hay un montón de personas que también necesitan ayuda pero para ayudar y se reforzan esa parte tenemos una gran comunidad como les dije quienes han desarrollado Nathan Street son la fundación de Sospo Libre y ahí está toda la comunidad y todas las preguntas y problemas que se tienen generalmente están en ese sublo en la gran comunidad ustedes verifican y van a la web lo que a ustedes les está sucediendo o no hay algún problema en el específico por ejemplo en la configuración de un servidor web ya le pasó a alguien y ahí está la respuesta simplemente es buscar pero ya ¿cómo soporte? no lo da el candado en la base de direcciones nos dan ambos en un certificado de pago es más exquisito ya ustedes vieron por ejemplo en este punto en el link nos permiten hacer por ejemplo colocar una frase ya toda toda una frase está en color verde mientras que en el Nathan Street y lo único que nos dan es el candado ya eso se llama con la base de navegación en Bepi que no lo da la protección de subdominios si utilizamos un certificado digital libre nosotros nosotros solo vamos a poder poner el certificado al sitio web como tal si tenemos un subdominio u otro necesariamente tenemos que volver a generar nuestro certificado es decir protección para subdominios cero mientras tenemos un certificado de césped de pago si lo puede decir compatibilidad en todos los navegadores con Lettenscript se validó con lo que es Firefox y Safari aceptan tranquilamente estos navegadores y algunos más mientras que en un certificado digital de pago el internet está aceptado por la mayoría pero según estadísticas el Firefox y el Firefox no lo hemos utilizado así que no tenemos ningún problema el sello de confianza para un certificado de pago sí te da pero para un no gratuito no les explico a qué se se quiere este término vamos a trabajar con la página de nuestro otro vean esto lo que le decía la página abierta por ejemplo en uno de pago nos permiten colocar una frase agencia para el desarrollo y todo todo esta frase está en color verde mientras para uno gratuito por ejemplo voy a leer lo que le decía es la parte del sello nos vamos a la página principal el punto lo que se puede hacer es que nosotros nos dan la posibilidad de colocar un ícono de un pequeño acá de la empresa en el cual dice indica este sitio es seguro ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? como ven no hay mucha diferencia más que todo especialmente en la parte de prositomines lo demás es este sitio es el mensajero ya nosotros nos dan la posibilidad de colocar nuestro blog en nuestra página hoy indica que nuestro sitio está protegido con un certificado digital seguro ¿ya? pueden o no colocar y la última parte es la garantía hacer un certificado gratuito no tenemos garantía pero de alguna forma sí con un certificado del banco en una experiencia con algunos certificados que dependiendo del incidente en el cual estén involucrados quedan unos 10.000 dólares por lo menos como ven estas son las diferencias digamos de utilizaciones certificadas tanto aquí de parte ahora como ya decía el proceso de compra para un certificado de pago es más no digo personal pero es que necesita una interacción directa con su solicitante y la empresa mientras con un gratuito necesitamos simplemente una plataforma y de un motor de instrucciones para poder instalar por ejemplo para el tema de pago si vamos a adquirir un dominio .go necesitamos uno implementar toda la infraestructura ¿a qué me refiero con eso? si nosotros queremos tener por ejemplo .go pongamos que solo compramos el nombre del dominio ¿quién nos va a proveer? .go ¿ya? pero ya tiene el nombre del dominio y el siguiente paso es ir a sus servidores supongo ubicados en la universidad instalan lo que es un servidor de NSP hacen la configuración instalan un servidor web para su página web y ya lo tienen arriba tal cual lo tienen ahora con una chiquita de pena y necesitan comprar un certificado de serie ¿qué es lo que se hace? hay un montón de empresas internacionales que proveen ese servicio lo único que hacen es solicitar ingresan a una plataforma y esa empresa lo que va a hacer es verificar el nombre de dominio ¿y qué es lo que verifica? que el nombre de dominio esté a nombre en este caso de la universidad ¿ya? en caso de que no esté el nombre a nombre de la universidad obviamente no está no van a poder adquirir el certificado ¿qué me sirve? esta es la página oficial del índice acá colocamos perdón ok 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 me gusta ya hay un contacto que se denomina el nombre de dominio ¿ya? y la empresa que les va a proveer el certificado hace la validación con el titular y el titular dice que es la universidad pública la top el procedimiento sigue y van a tener su certificado digital caso contrario vas a votar y van a tener el tercer y el tercer sistema con nosotros ¿bien? obviamente estas empresas vamos un poquito más abajo ya podemos clicar en un PA.org.org obviamente esta empresa ya tiene herramientas automatizadas que hacen todos utilizando el quiz que tiene el mic.org ya el quiz es una herramienta que permite visualizar la información respecto a un hombre de dominio como les decía el titular de dominio la función social es universidad pública en este caso no tendría ningún problema si quieren comprar un certificado de pago y bueno simplemente sería encontrar los fondos para que se paguen lo que les decía es que hay certificados gratuitos esta es la forma de verificar que tienen las empresas mientras la obra es mediante la plataforma web que tiene Let's Script ustedes están con internet ya están interesando Let's Script les va a aparecer esta imagen ¿ya? y hay un hay una herramienta ya automatizada que les ayuda a poder instalar fácilmente el certificado en su servidor como ya dijimos ya tenemos la plata el nombre de dominio el servidor web el servidor DNS nos vamos a ingresamos al servidor nos vamos a esta dirección si acá dice qué tipo de software estoy utilizando ya estamos hablando de servidor web y la gente va a aparecer lo que es Pache Ngin y otros servidores web los más utilizados son esos dos ustedes seleccionan el tipo de servidor web que es el sistema operativo en el cual está conseguido ¿ya? que es un Debian por ejemplo de Colombia de Debian hacen clic en aceptar y les va a dar las instrucciones de instalación ustedes simplemente tienen que seguir los pasos no es nada complejo ya tienen su certificado digital instalado ¿ya? voy a empezar a la página lo que les decía esta es la página principal de Debian de Debian en tu reje y aquí está activizando el botón que dice comienza que es el click ahí nos va a direccionar esta opción ¿ya? si nos damos esta opción es lo que estamos utilizando el servidor web aquí están los servidores los más comunes yo estoy utilizando Apache y la distribución del sistema operativo es el servidor web y inmediatamente les va a dar la forma vista la cadencia las instrucciones ¿no? ustedes en el servidor en una conexión a internet empiezan a descargar estos paquetes y hay unos pasos más que hay que seguir y ya tenemos el servidor digital especialmente en esta parte que dice sudo sepo y aunque yo no ¿sí? y ahí les va a pedir por ejemplo el nombre de dominio y un coste electrónico ¿el coste electrónico para qué nos sirve? pues lo que es que periódicamente ah y un dato importante que me olvidaba decirles estos satélites de los platitos tienen validez solo de 3 meses ya pues decir nosotros como administradores tenemos que estar pendientes desde el nuevo a los tantos meses hay herramientas o eh o tips que te indican que esta innovación se la puedes realizar de forma automática si quieren ustedes la programan le colocan en una tarea programada y se la ha renovado automáticamente o si no anualmente la van a poder renovar sin ningún problema ¿no? ¿cómo les decía? ¿le hacía el chip? en el caso de si ya esté fecha la fecha de curiosidad del certificado envía cosas electrónicos invitando el certificado digital tiene vigencia hasta una determinada fecha por lo tanto necesitamos desinnovarla ¿ya? en el proceso de desinnovación acá yo yo me yo saqué un pequeño un pequeño eh fragmento de de una actualización del certificado que tenemos en producción ¿ya? se la realiza de esta forma ¿no? ahí ya tenemos es un nombre de dominio punto bot le coloco el base de el tag servot y un auto esto también en internet hay varias formas de hacerlo creo que es una de las más fáciles servot y un auto servonly que es renovar solo el certificado menos de el nombre de dominio es por ejemplo acá le puse pensando el momento punto go o ustedes podrían hacerlo en caso de que se produce una la fecha de la fecha de la fecha de la fecha certificado pa punto punto go o también sea válido para abrir www.pa punto por ejemplo hacen entonces desde enter y les va a aparecer una lista de tres opciones por defecto se conoce estamos utilizando un servidor web apache o también podemos utilizar un servidor web temporal o también podemos buscar directamente la web de donde se está generando el certificado la forma más sencilla es indicarle que estamos utilizando un servidor web apache y todo el procedimiento ya es automático como ven acá dice en felicitaciones su certificado ha sido renovable y ¿cómo se va de esto en su servidor? cuando nosotros instalamos el certificado digitado latino por defecto se nos genera unos archivos en esta dirección mire etc let's script live y ahí el nombre de dominio el ejemplo de unpea será www.upea.es.bo ¿qué tenemos ahí? estos archivos la primera es el certificado del sitio el chain el chain el chain es la cadena completa del certificado tenemos la clave privada y lo que necesitamos nosotros publicar para que nuestro sitio web se reconozca el certificado digital es los archivos urchain.p y la clave privada el pp ¿cómo ven los archivos en la misma instrucción? utilizando también lo han pedido el protocolo de 1929 voy a utilizar la cadena cadena que es 20.7 tenemos toda la información esto lo renové el día de ayer ¿qué? mire acá está el 26 de noviembre la fecha de la fecha de 24 de febrero el nombre de dominio es que están en www.upea.es.bo ¿bien? y todas las en todos lados las informaciones verifico mire este es el nombre de dominio que es el nombre de síntoma toda esa información tiene que ser desplegada también acá como les decía esta es la forma de verificar las renovaciones de un certificado digital para el sitio web ¿de nombre? obviamente aquí te voy a indicarles algo si estamos hablando de un servidor web los típicos antes de las renovación necesitamos para el servicio ¿ya? y luego procedemos con las renovaciones del nombre de dominio apenas terminemos con las renovaciones levantamos el servicio restauramos el servicio y verificamos en la OLL efectivamente el certificado ha sido renovado ahora ya les he dado los tips de cómo de cómo tener un certificado digital gratuito tenemos también herramientas para ver si nuestro sitio es seguro o no seguro aquí tengo dos de los más importantes si ustedes verifican estos sitios y colocan el nombre de dominio que tienen les va a dar un parámetro una evaluación la evaluación más alta es el A obviamente el A menos el B obviamente hay el C y la peor es la F por ahí nosotros tenemos un certificado digital ya incorporado en nuestro sitio web y despeamos con estas dos herramientas y nos sale por ejemplo un B o un C entonces ¿qué pasó? si tenemos un certificado digital no deberíamos tener esa evaluación por ejemplo lo que pasa es que nuestro servidor web tiene que también estar configurado para que se den ciertos parámetros esos parámetros te los va a indicar estas herramientas es decir hay que meterle mano al servidor web colocarle los parámetros parámetros correctos restaurar el servicio hacen nuevamente la evaluación y van a poder alcanzar un nivel óptimo esto obviamente les ayuda ¿para qué? uno para que nuestro sitio web esté bien configurado hablando de certificados digitales para su sitio web y si estamos hablando de un certificado gratuito para un servidor de consejos por ejemplo la suda bastante para el tema de visión se los dejo son dos enlaces que los pueden visitar que los van a poder visitar y evalúen sus sitios web en la misma evaluación les dan algunos consejos de cómo poder solucionar el problema gracias 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 ¡Gracias!